El Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas fue el escenario donde la Cancillería proyectó la historia de Nelson Mandela a través de una película. Parte de sus primeras experiencias en el marco de una infancia rural y sencilla. Hemos tenido más o menos cerca de 150, 200 personas, muchos adolescentes que han visto la vida de Mandela y la respuesta ha sido maravillosa. Las personas privadas de su libertad conocieron su etapa de consolidación ideológica y revolucionaria que involucró 27 años en prisión y culmina con su espléndido desempeño como el primer presidente negro de la República de Sudáfrica. Historia que les dejó un valioso mensaje de lucha y perseverancia. Simplemente deja un mensaje de vida para todas las personas que están acá circunstancialmente, porque siempre pensamos que ellos tienen que cumplir sus penas, pero hay un país que los espera afuera, hay una sociedad que se está construyendo justamente para darle las oportunidades que ellos merecen. Hasta el 29 de noviembre la exposición fotográfica Mandela, carácter, camarada, líder, preso, negociador, estadista, estuvo en el Centro Cultural. Fue traída a Esmeraldas dada la gran importancia que tiene la provincia en la lucha contra el racismo y la discriminación. Él salió obviamente con un convencimiento de llevar un país en problemas hacia la libertad en contra del racismo. Muestra con 37 fotografías que dieron a conocer el proceso de construcción de este personaje carismático y emblemático, que en los próximos días estará visitando otras provincias y países del mundo. En Esmeraldas, Catizos, Ecuador TV, su televisión pública.